Bueno chicos, hoy os tengo preparada una noticia y una sorpresa bastante especial, ¿eh? Es buena, es buena, es buena Es buenísima, es buenísima Está más buena que Pancry La sorpresa es nuestro propio mayordomo Vamos a tener nuestro propio mayordomo en Minecraft De lujo, además ¿Cómo? ¿Pero dónde has encontrado eso, Elias? Pero espérate Yo he contratado Dime Tengo que poner el reto de la... A ver, ¿cuál es el reto de la X, Masi? Todo el mundo tiene que suscribirse a este canal Y tenemos que llegar al reto de 3.000 likes Y quieren tener su propio mayordomo Madre mía, eso mola Bueno chicos, ya lo habéis escuchado Tenéis que dejar vuestro me gusta Tenemos que llegar a 3.000 likes Y tenéis que suscribiros al canal si queréis tener vuestro propio mayordomo Para que, bueno, pues a lo mejor os digan Tienes que ordenar el cuarto Y él mismo, pues sea el que lo haga Eso estaría chulísimo, ¿eh? Bueno, es un mayordomo de lujo Os pido, por favor, que lo tratéis bien Con respeto, ¿vale? Nos va a servir Pero recordad, bueno, pues que es una persona que está contratada Y, bueno, pues hay que respetarle Se llama Jeffrey, creo Dime Ah, vale, quería preguntar que era un mayordomo Un mayordomo es como un domo, pero grande Ah, es una pieza de las damas Es como un circulito, ¿no? Parecido, parecido No sé cómo es, por cierto Creo que es un poco mayor Ah, mira, están tocando, están tocando ya el timbre Vale, sentaos, sentaos Aparentar como que somos gente normal Que no somos youtubers, ¿vale? Ahora voy a abrir la puerta, a ver Estoy nervioso y todo Mira, está nevando Eh, hola, buenos días Buenísimos días tengo usted, buenísimo día Eh, es usted, eh, Jefferson Jeffrey, ¿no? Jeffrey Jeffrey Jefferson puede llamarme usted como usted quiera Ya sabe usted que estoy a su cargo Eh, bueno, eh Pase, pase un momento Pase un momento que le quiero preguntar una cosa Pase, como si estuviera Yo cierro la puerta, no, no se preocupe Ah, vale, perdón, perdón Vale, es que parecía un poco usted un cura, ¿eh? Con el traje este, pero no Ya veo que es un smoking muy elegante, ¿eh? Por cierto Sí Puede llevar a la confusión, sí ¿Usted tiene hermanos? ¿Yo hermanos? Sí Ah, pues no, yo soy hijo único Ah, y no tendrá Yo siempre quise un hermano, ¿eh? No tendrá un hermano perdido o algo Es que conozco una persona que me recuerda muchísimo a su voz, ¿eh? Ah, pues no, pues no Eh Vamos, que yo sepa, ¿no? Ya se sabe los padres como son Sí, un poco Bueno, eh, pase Voy a... Como si estuviera en su casa, de verdad, Jeffrey Voy a enseñarle y a presentarle a mis amigos Y bueno, chicos Que comiencen preguntas y respuestas del vídeo, ¿vale? Para este vídeo el reto de la disco Yo, 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 yo El reto, yo, yo, 3500 likes Eso, eso Ah, espera, están grabando, están grabando Bueno, chicos Vamos a tener una aparición especial, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el invitado de sorpresa Por favor, adelante, adelante No se quiere Jeffrey, ven, ven Que puedes salir en el vídeo Jeffrey, ven Ven conmigo Sí, sí Adelante, adelante ¿Qué pasa, chicos? Bueno, os presentamos Bueno, Elías, haz tus presentaciones Eh, sí, bueno Eh, hola, YouTube Este es Jeffrey, ¿de acuerdo? Eh, Jeffrey, saluda ¿Tienes canal de YouTube? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, tendréis el canal de YouTube De Jeffrey en la descripción ¿De acuerdo? Y bueno, pues este va a ser nuestro Nuestro próximo mayordomo Eh, Nacho Estoy haciendo Estoy haciendo los zooms estos dramáticos Nacho, no No tienes puesta la tarjeta de memoria O sea, no estás grabando No Es que de lo que Este chiquillo ¡Hala, otro día más sin grabar vídeos! ¡Bien! ¡Oh, no, mi tradición! No pasa nada Yo puedo ir a comprar una tarjeta Si quieren, de memoria Eh... Eh... Yo la acompaño Si tiene No sé A mí no me importa Si quieren o en otro momento Bueno, a ver Sentaos, sentaos Voy a presentaros a Jeffrey Uno por uno Vale, a ver Empezamos por la señorita Mira, esta es la señorita Sel ¿De acuerdo? Que ha visto usted Que tiene la capacidad de flotar a veces En el sofá Es una cosa extraña Se llama Sel Le puedes llamar Natsuki Sel ¿Vale? O Selene O Selena Gómez Que no le gusta No le gusta Vale, vale Ya estáis Qué nombre más bonito Sí Vale, mira Este es el señor Ignacio Caralmendra ¿Vale? Hola, buenas tardes Hola Ignacio Buenos días Es rey heredero Del patrimonio Del reino austuriano Sí Sí, exactamente De hecho Se llama Principado de Asturias Inventaros Inventaros como que tenéis Un cargo importante De buque Vale Vale, vale Yo le llamaré Mi príncipe Si quiere Sí, mismamente Llámeme Bueno, como quiera Prines 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 Cris Prines Vale, bueno Este es el señor Loren Pancracio de Arabia Él es un rey de los Emiratos Supongo que será el abuelo de la familia ¿No? De la reina Como que el abuelo Perdona Es joven Es joven Es joven, es joven Es el más joven De hecho de aquí Quítate el sombrero Pancric Es pelo porque Él, vale, hace años Era monje Shaolin Sí Eso es Bueno, y este es El señor Massimiliano II De la antigua Roma Mira, yo trabajo para Windows Yo arreglo errores Para Windows Sí, también Mismamente Bueno, arregla Errores Es un acento como de extranjero ¿No? Sí, sí Es que sois de las Islas Canarias África Ah, sí África Bambata África Sí De hecho, por favor Dinos una de tus palabras autóctonas Guagua Guagua es autobús Jeffrey, ¿vale? Bueno, lo verás Que a veces habla Habla un poco raro Bueno, yo soy Elías Y vamos a hablar por teléfono Bueno, Jeffrey Si le parece bien Un poco para familiarizarse Con la casa Nos podría traer unos No sé Una pizza Unos joven Elías Elías Una pizza, sí Elías Como protocolo Tenemos que presentarnos formalmente Él se llama Jeffrey Pero Jeffrey, ¿qué? La acompaño La acompaño A ver Si puede Por aquí Creo que se apellida Gado, ¿eh? Jeffrey Gado Elías Una cosa ¿La cámara esta ¿Dónde la habías comprado? ¿Esta? Sí No lo sé No sé ¿Esta no era mía? ¿De dónde la habéis sacado? Como que no era tuya Pero sí Pero si estaba debajo del sol Oye, porque hay un gallo, tío Que está callando Está callando Ahora se está congelando Bueno Aquí no es la comida, chicos La comida Muchas gracias A ver ¿Qué ha hecho de comer? ¿Qué ha hecho de comer, Jeffrey? La pizza Aquí Oye, ¿Pancryd dónde está? A ver Oye, señor mayordomo No es por nada Pero tenemos una mesa de comedor, ¿eh? Claro ¿Qué pasa? ¿El qué, Nacho? Ya está la pizza ¿Qué pasa este tío? Eh, cobra Creo que son 3.700 euros al mes Está bien Está morir a la pizza Oye, Elias Yo por 3.000 te lo hago, ¿eh? No, pero estás viendo que es muy servicial Es un profesional, Masi Hay que pagar la profesionalidad Hay que pagar la caridad Y por qué tenemos que pagar Si podemos Espera un momento Eh Porque me sobra el dinero, Nacho Básicamente ¿Me puede ayudar a recoger el pollo? Ah, por supuesto Yo le ayudo lo que quiera ¿Qué pollo? ¿Dónde? El pollo de afuera Ah, el de afuera Bueno, Jeffrey A ver, que ni siquiera hemos invitado a Panky Vamos a darle un trozo de pizza ¿Dónde está Panky? Ya está la comida A mí me parece que está en el retrete Panky, está en el retrete Ah, está en el retrete Voy a por él ¿Te acompaño, Elias? Sí, ven conmigo, Nacho A ver Eh, bueno, que venga Masi también Es él, quédate con el Que se quede con Jeffrey, sí Para indicarle cómo limpiar y cositas de así Vale Eh, enséñale Enséñale cómo se limpia el hollín de la... De la... ¿Cómo se llama? De la... ¿Cómo se llama? Que no me sale ahora De la chimenea A ver Panky 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 ¿Hola? ¿Dónde está Panky? No lo veo ¿Tienes otro baño? Eh, el mío El de arriba ¿Dónde está Masi ahora? A lo mejor está arriba Panky, mira aquí Este no es Panky El de aquí A ver Está pintado y todo, ¿no? Masi es un huevo ¿Lo piquias, Elias? No, es que como es calvo Vale, ya está Eh... No, pues aquí no está Panky, ¿eh? ¿Qué haces? No se deja Nacho, es que es especialito A ver Vamos a ver Si Panky no está en este baño ¿Hay otro baño, Elias, en tu casa? El mío El de arriba Ah, que ha ido a perforar tu baño No lo sé A lo mejor ha ido a hacer Tu templo de la orina A ver Panky No está tampoco, ¿eh? A ver A lo mejor En lo que hemos bajado y subido Ya está en el comedor Eso te iba a decir Que a lo mejor ya está con Sel, de hecho Es que hay problema de tener Una casa tan épica, Elias Si es que... Sel Oye, Jeffrey, ¿dónde está Sel? Sí Eh, ¿qué pasa? Que sí Eh, Jeffrey, cuando puedas Limpia esas manchas Porque debe ser ketchup Ah, vale Claro La pizza se dio la vuelta Debe ser un trozo de peperón O algo, ¿no? Grande Ay, me cachis, tío Eh, vale Nacho, si puedes Baja con él al laboratorio Vale, enseñale el laboratorio Que también tendrá que limpiarlo Vale, Jeffrey Espera, Nacho A mi habitación La habitación que tengo En el laboratorio No, esa escoba no va a servir Trae la fregona Vale, que está ahí No, le da la fregona A ver, chicos A ver, chicos Que vamos a ver loco a Jeffrey Y es su primer día Vale, le acompaño al laboratorio Y le enseño a la sala secretaria del laboratorio Vamos, que tenga el laboratorio tal cual Está muy bien Sí, evidentemente Porque va a tener que limpiarlo también Vale, Jeffrey No puedes tocar ninguno de los botones Sí, es importante Pues sí, señor La chimenea está muy bien Prende muy bien Eh Oye, Elias ¿Puedes venir un momento, Elias? Supongo, sí Desde luego Que prende muy bien, eh Todo lo que tiene Te hay Elía El qué, más y Que tenemos que ir Ven aquí un momento Ven un momento, Elias Bueno, Jeffrey No toques nada en el laboratorio Anda, ¿vale? Ah, no, yo no Vale, vale ¿Qué pasa? ¿Qué es esto que hay aquí? Esto Esto parece Como caldo de No sé No, no, no Lo he probado Y no, no, eh Sabe como mucho a hierro, ¿no? Huele No, no Sabe muy fuerte No sé No parece comida, Elias Parece No sé Espérate, coge eso Coge eso un momento Tomasi Cógelo, cógelo Es que tengo una teoría rara Ven ¿Qué teoría rara? ¿Qué tienes? A ver Ahí va Ya la he limpiado Nada, te iba a decir Que chuparas un poco el suelo A ver si se había aparecido Oye ¿Y desde cuándo No cambias la leña que hay dentro? Porque es como que Estás prendiendo mucho, ¿no? Sí Y huele raro, ¿verdad? Hay un olor extraño, ¿no? Ah, claro Páncrico Se ha echado un pedo Seguro, claro No sé No sé Bueno, venga Vamos a ver Porque están tardando mucho Seguro que está toqueteando alguna cosa Ven ¿Por qué siempre se dispersan? ¿Por qué no podemos ir todos juntos a todas las cosas? Pues no lo sé Es que nos andamos separando, Elías Tío Una casa muy grande también A ver ¿Dónde está, Jeffrey? ¿Jeffrey? Escucho la puerta por ahí, Elías ¿Dónde? Por aquí, por aquí Mira, ahí está Eh Vale, Masi Hazme un favor Llévatelo a la sala A la sala principal, ¿vale? Y explícale cómo tiene que limpiar las máquinas Pero sin tocar nada Porque es que si no Vale Yo me quedo por aquí Vale, vale A ver Hola, Jeffrey ¿Qué tal? Compañero Bueno, ¿cómo es? ¿Dónde ha ido, Nacho? Como tu primer día De trabajo Pues, vente ¿Pero a dónde ha ido, Nacho? Te voy a explicar una cosa ¿Jeffrey? Ah, se fue Se fue Decía que tenía que hacer Tareas ¿Tareas? ¿Tareas? ¿Nacho ha sido una tarea? Eso es mentira, Elías Nos ha puesto una excusa Se ha ido a baguear Desea que tenía que madrugar ¿Madrugar? Para grabar ¿Para grabar? Asunto Sí Bueno, vale, vale Ya hablaré con él Yo qué sé Bueno, ve Si hoy no es 28 de diciembre Hoy no es el día de los inocentes Eso no puede ser, ¿verdad? Te ha tomado el pelo, Jeffrey Ve a enseñarle eso Demasi a ver Sí, anda, ven Que te voy a explicar Cómo limpio las máquinas ¿Verdad? Que son muy caras Anda, si es que De verdad No entiendo nada Es que Muchas gracias por este trabajo Pero a ver Claro Pancry se ha ido ¿O qué le ha pasado a Pancry? No lo sé Yo creo que ha ido a la peluquería O lo que sea Y luego también ¿Sel? ¿Sel a dónde? Es que no entiendo nada No entiendo nada Oye, una cosa, Jeffrey Un momentito ¡No, no, no! ¡Jeffrey! ¡Jeffrey, ¿qué haces? ¡No, no, no! ¡Jeffrey! ¡No, no, no! ¡Jeffrey, ¿por qué? Parece que me pillaron Con las manos en la masa ¡No, no, no! ¡Pero que me pecaría! ¡Masi, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Venga aquí, señor! ¡Corre! ¡Vamos a matar a nuestros amigos! ¡Seguro le les pongo la mano en el fuego! ¡Corre, corre, corre! ¡Yuji! ¡No puede ser! ¡Corre! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Como maldito, cierra la puerta! ¡Elías, ¿qué hacemos ahora? Hay que matarlo, hay que matarlo, Masi Hay que matarlo ¿Cómo lo vamos a matar? ¿Cómo lo vamos a matar? Con la espada del elegido, ven Sube, sube a mi habitación Rápido, rápido, rápido ¡Dios mío! ¿Qué está haciendo? ¡Elías, que viene! ¡Corre, corre! ¡Vale, ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Masi, atraele! ¡Atráele! ¡Yo lo traigo! ¡Ay! ¡Ay, el lupado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, elías, no me puedo mover! ¡Me va a matar! ¿Dónde está? ¡No puedo moverme! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Causos! ¡No, no, no! ¡Lo mato, lo mato! ¡Muere! ¡Toma! ¡Muere, muere, muere! ¡Dale, dale, dale! ¡Aguántalo! ¡No, muere, no! ¡Muere! ¡Muere, maldita sea! ¡Sí! ¡Madre mía! Pero... ¡Elías! ¡Compañero! Vale. Pero... ¡No contratas a más gente por mis anuncios, Elías! Vale, Masi ¡Hay que llamar a la policía! ¡Eh! ¡Mio! ¡Madre mía! ¡Me salía! ¿Pero qué? Pero... Masi, me salía más rentable fabricar yo un mayordomo, lo que sea ¡Vámonos, anda! ¡Vámonos! ¡Porque es que me estoy mareando!